hola hola amigos de noticias son jacob hp jacob hp noticias de tu un poco aquí me encuentro en el hospital de la cesta como ustedes vieron en mi estado subí un estado donde fui al hospital pumarejo pero aparentemente no había nadie no había nadie aquí estoy en este hospital aquí tengo las bolsitas de lo que se va a dar voy a entregar la bolsa si vienen pañales chequen pañales ropita para bebé es para niños todo esto es para niños huele la ropa limpio está lavadita huele a soviter huele bien rico y en esta bolsa vemos que traigo estos pañales ahorita vamos a entrevistar a mi amiga que vino para acá su niño creció demasiado aquí voy a repartir esta viene puras cobijitas por ejemplo aquí viene una ropita en esa parte de acá vemos también voy a repartirla así completa así y así y esta es una ropa que viene siendo para mujeres también esta bolsa viene unos pantalones unos levis para alguien que sea talla s si una mujer de talla s que realmente necesite ropa aquí está este pantalón vamos a qué marca es no sé qué marca sea por aquí está el aguilita es lo que voy a repartir en esta bolsa vienen pantalones para mujeres con varios y es lo que voy a dar esta pero vamos a checar si realmente la gente necesita vamos a checar aquí a a la a la chavalona que está aquí en la en la camioneta vemos a su bebé de la creación de dios y era el bebito y vemos el bebito cuántos meses tiene dos tienen dos meses ella es la muchacha mi amiga la que es mamá luchona de hecho su bebé tiene dos meses ella le compró ropita le compró pañales pero creció mucho muy creció mucho el bebé hay una habla bit tú copina acerca de que seas un bebé dime qué se siente ser un bebé?, dime qué está siendo гораздо forte ahí vemos al bebé estamos entrevistando al bebé, qué se siente ser un bebé de dos meses voy a entrevistar al bebé el bebé tiene dos meses vamos a entrevistar lo que se siente ser un bebé de dos meses ustedes recuerdan cuando ustedes eran un bebé de dos meses tú recuerda que eras un bebé de dos meses tú te das cuenta con latinos meses si vamos a ver el niño es parte Civil Tiene dos meses, a ver. ¿Él es su hermano? Cuando tú tienes dos meses, ¿qué hacías? Yo estaba chiquita mañana y me quité muy bien. ¿Ah, sí? Y ahora tu hermanito tiene dos meses, a ver. ¿Cómo se llama tu hermanito? ¿Cómo se llama? Julián. Julián, Julián. Dime, Julián. Tú tienes dos meses, ¿verdad? Julián. Julián, Julián, Julián. Probando, probando. Julián, uno, dos, tres. Ya la ropa, ya no te quedo para que piense mucho. ¿Tienes dos meses? Aquí está mi amiga que decidió traer la ropa para acá. A ver, dime una cosa. Ella se llama Edelia. Vamos a entrevistar a Edelia. Le da pena salir. A ver, así nada. Vamos a pasarla sin flash para que la miren bien. Así nada. Ahí está mi amiga, Edelia. Edelia, mira, una cosita. ¿Tú quieres que la reparta la ropa? ¿Quieres que reparta? A ver, espera, espera, espera. Vamos a entrevistar. Ella quiere que reparta la ropa a muchachas que realmente necesiten. Y es lo que voy a hacer en este hospital. O sea, repartir la paquita de ropita y pañal a personas que necesiten realmente. Porque hay muchas personas que de repente tienen dinero, vienen aquí al seguro a aliviarse y tienen dinero. Pero, si aquí veamos de repente, Edelia, si vemos personas que de repente no necesiten mejor la ropa esa, se puede dar a personas de en vivo que me etiqueten, que me etiqueten si realmente conocen a mamá soltera, que se acaban de aliviar y que no tienen para ropa. Y estaría bueno también repartirlas así de esa manera, ¿verdad? Sí. Ahí está. Directamente a su casa. A ver. Lo que yo haría es de aquí, es de que iríamos personal, bueno, personalmente, si ella no puede, yo iría personalmente hasta la casa a entregar la ropa. Etiquétenme si conocen a muchachas. Ahorita voy a checar aquí. Espero la gente no sea bañada en el seguro, porque hay muchas personas que no necesitan y como quieran. ¿Están aquí o no? Pues sí. Ahí está. Ahí vemos al levito. Vamos a ver al bebé ya para dar procedimiento. Chinchero, ¿qué hice? Ahí vemos al bebé. Si alguien, si alguien conoce a alguien de los United, aquí está la muchachona, mamá luchona, que se la rifa, rifa. Y aquí está, está guapa, está preciosa la mamá luchona. A ver. Mira la mamá luchona. ¿Cómo era la mamá luchona? Se la ve dura. Yo sé que si era mamá luchona es bien duro. Hay que siempre ver por los niños. Recuerden, chavalona, si me está escuchando una chavalona entre 13, 14, 15 y 16 años que metió la pata, tienes que trabajar, tienes que ver por tu niño más que nada. Si tu mamá te dice, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Decidieron tener un hijo, alguna cosa. Hay que trabajar. Ella se la mira dura. Ella está trabajando. Lleva como seis meses, casi un año sin salirse de trabajar. Está trabajando más ahora con la criaturita. Tienen que trabajar con mayor razón. Por ejemplo, si yo conociera a lo mejor más adelante una mamá que realmente a lo mejor hay química entre el ojo. Claro, yo la mantengo con tu niño. Hay muchas personas, hombres que no se quieren ser responsables de sus propias y que se hace más responsable viene siendo el padrazo, ¿no? A veces el padrazo se hace más responsable con sus propios papás que ni se acuerdan de sus hijos. Eso no puede ser así. Eso no puede quedar impugne. Bueno, para andar metiendo en la pirinola a muchos hombres y para mantener a sus hijos no quieren. Y el padrazo tiene que estar pagando los platos rotos, ¿sí o no? ¿Qué opinas acerca de los papás que embarazan, meten la pata y no responden? ¿Y qué responde ese padrastro? Pues, me han salido ocasiones que los padres no son más, tienen más huevos que, perdón. Y tú, 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 tú. Ellos tienen más huevos que un padre, la verdad. Sí, no sé por qué, no sé por qué hay hombres que de repente no utilizan a las mujeres, le bajan a luna, a las estrellas, están bien bonitas, están bien guapas, están bien chulas. Vamos a cuidarnos con, y te dicen, yo no me quiero cuidar, no se siente igual, no se cuida y no se hacen ni responsables. Pero ahorita vamos a checar lo de la ropa. Voy a ir, te quedas aquí más que nada para que no expongas a los niños. Ella no se va a bajar porque no va a expongar a los niños, puede que aquí hagan una contaminación más que nada por los niños que están chiquitos todavía. Como vemos ustedes aquí, los niños están chiquitos, ahí vemos a tu hijo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuatro o cinco? Sí, no, cinco. ¿Tienes cinco años? ¿Y tú? ¡Dos meses! ¡Tengo dos meses! Tienes dos meses, dos meses. Bueno, ahora sí. Mire, Delia, yo voy a ir personalmente, voy a preguntar ahí al público, ¿quién viene para el área de toco? ¿Quién viene para el área de toco que se vaya a aliviar? Que ellos me digan, yo, yo, bueno, díganme ustedes, ¿desean ganarse esta ropita? Díganme la verdad, si tiene niño o niña, ¿no? Que tengo un niño, porque la ropita es de niño. En caso de que me digan que vienen pero que no ocupan, pues lógicamente mejor hay que darle a personas que lo necesiten, ¿ok? Vamos a la parte de atrás a checar lo de la ropa. Saludos a Herrera Moisés. Mire Herrera Moisés, aquí están los pañales. Checa, vienen pañales. Pañales. Deja, déjenme, me guardo el micrófono aquí. Como ven, vienen pañales. Viene ropita para bebés. Nagorritos. Así bien bonitos. Esta bolsa la voy a dar completa. Con pañales. Esto viene aquí. Voy a bajarme a dar la primera bolsa. Esta va a ser la primera bolsa. ¿O cuál me recomiendan dar primero? Porque no puedo. Y aquí yo traigo como quiera. Traje. Traje condones. Voy a regalar condones para las personas que de repente no metan la pata nuevamente y no embaracen. Se cuidan con condón. Los voy a bajar. Me voy a bajar con la mochila. Voy a. Voy a regalar estas bolsas. Aquí tengo unos juguetitos para los niños también para regalar unos juguetitos. Si los hombres hicieron responsables. Voy a regalar un reloj. Relojes a los hombres responsables. Papá responsables. Aquí están los relojes o padrazo responsable. Este reloj es watch. No sé cuánto valga. Si 700 pesos. 500 pesos. Pero lo voy a regalar. Nada me compré de la pila. Unas bolsas para que guarden dinero de la pensión alimenticia. Si demandaron a sus esposos. Ahí está. Bolsitas. Vamos a meterla. Y vamos al hospital. Voy a. Guardar la mochila. Chinchero. Guarda la mochila. Ahí está. Me la voy a poner en la espalda. Voy a bajar la. La lo que. La 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 ropita. Este es para mujer. Este es para niños. A ver si me cabe todo. Y voy a ir con esta. Y voy a ir con esta otra. Ahí está. Voy a subir la cajuela. No puedo. No monta mi reportera. Chinchero. Vamos a hacer esto. No tengo. Ahí está. Voy a. Quitarle flash. Jacob. Apenas. Cheques. El. 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 Pumarejo. Ya fui. Ya fui en el Pumarejo. Pero no hay nadie. Tomé un video. Y lo subí a estado. No sé si vieron el estado que subí. Subí un estado de Pumarejo. Donde no hay gente. No hay gente. No hay embarazada. Qué raro. Ya fui a checar. Checa mi estado. Lo acabo de subir a mi estado. De que vengo allá. No hay gente. No hay gente. Aquí hay bastante gente. Jacob. Apenas que cheques el Pumarejo. De. Mamis. Que estaba así. De hecho ya fui para allá. Y no hay gente. De hecho tomé un video. Un estado. Déjame poner el cubrebocas. Porque voy a bajarme aquí. Tengo que ponerme el famoso cubrebocas. Ahí vemos a la. Chinchero. Mi cubrebocas. Ah. Deja. Aquí se cubrebocas. Vamos a ponerme cubrebocas. Voy a ponerme cubrebocas. No me acordaba. Si no me puedo. Puedo contaminar de alguna cosa. Pero recuerden que yo ya fui al Pumarejo. Vengo de allá. Pero como vengo allá. No había nada de gente. Se me hace raro que no había gente en el Pumarejo. Chequen mi estado. Los hubiera estado. Donde fui al Pumarejo. Bueno me llevo esto. 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 Y esto. Vamos a checar. En el Pumarejo. Pues si realmente. Como les comento yo. Si aquí nadie necesita esto. Etiquéteme con personas. Mamás solteras. Que ustedes conozcan. Que no les haya respondido. O ponle que le respondieron. Que de repente su esposo. Estoy debajo de recursos. Que no tenga dinero ni nada. Aquí está la famosa ropa. Con gorritos. Y todo. Vamos para la parte de ahí. A ver que se aprecia bien. Dice que hubieras pasado por mí para grabarte. Pero ya aquí ya me estoy grabando como quieran. De eso son cuatro bolsas grandes. Una. Viene para pantalones para la dama. Para mujer. Talla S de mezclilla. Y ropita para niños. Y traigo los famosos. Condones para regalar. Vamos a checar. Quien viene al área. De toco. Y checar. Para entrevistar. A personas que necesiten. Si no necesitan. Etiquéteme en ustedes. Y si conocen gente. Que realmente necesite. Que sea niño recién nacido. Yo voy y le llevo la ropita. Vamos a checar. A la máquina. Aquí vemos el área. Está lleno. Voy a poner la ropita. Esta parte aquí. Aquí la voy a dejar. Chequen. Aquí la pongo. Ya me cansé. Ando bien cansado. Bien cansado. ¿Ustedes vienen al área de toco? No. ¿Están revueltos todos aquí barra? Sí. Están revueltos aquí. Yo vengo a regalar la ropa. Para los niños recién nacidos. Para los que acaban de aliviarse. Y no tienen a lo mejor. Para comprar ropa. Voy a regalar ropa. Pero. Voy a regalar las pacas. En bolsitas. Así como están. Vamos a checar. Quien viene al área de toco. Para regalar. Quien viene al área de toco. Nadie. A ver aquí. El área de toco. Ustedes no vienen. ¿El área de qué? Toco. No. Pero están todos revueltos aquí barra. Sí. Sí. Voy a preguntar. El área de toco. Ustedes no vienen. No. Estoy preguntando. Estoy preguntando. En el área de toco. ¿Por qué motivo? Porque voy a regalar ropa. Para recién nacido. Si tienes un niño recién nacido. Y tu esposa se acaba de aliviar. Voy a regalar ropa. Para niños recién nacidos. De lo que van haciendo. ¿Ustedes no vienen al área de toco? No. Deja aquí que preguntamos. ¿El área de toco ustedes no vienen? No. Deja preguntar. Ya vengo. Pregunte, pregunte. Pero nadie viene ahorita del área de toco. ¿Quién sabe por qué? Pero casi la mayoría de los que están aquí en urgencia. Vienen al área porque a lo mejor tienen un familiar enfermo. Alguna cosa. Pero no vienen al área de toco. Vamos a checar. Al área de toco tú no vienes. No vienes al área de toco. De tu esposa que se acaba de aliviar alguna cosa. No. ¿Cómo? Estoy regalando ropa para niños recién nacidos. Pero si vienen para al área de toco. No. No. Es que todos están revueltos por aquí. Vienen de urgencia y de repente. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De arriba? No, no. ¿A la vuelta? En la que le queda para ir. Ah, bueno. Voy a ir a la vuelta al lado para regalar la ropa a personas, mujeres. Pregúntale. Sí. Entonces, ¿a quién mueve la vuelta para acá? ¿Y subo la rampa ahora? Ah, bueno. Vamos para allá. A ver los chavalones, nada más solteras para regalarle ropa. Vamos para allá. Me pongo el micrófono. Está fuerte el viento. Ya me puse el micrófono. Vamos al área al lado. Porque aquí no hay. No hay aquí. En el hospital. ¿Dónde? ¿Aquí adentro? ¿Me dijeron que a la vuelta? ¿Aquí arriba? Deja. Deja, me meto por aquí. ¿Por acá? Ah, bueno. Vamos ahí. Vamos para la parte de adentro. Chinchero, a ver. ¿Por aquí para arriba? Deja, checo. Ahí voy para la parte de arriba. ¿Viene el área de toco? No, aquí es toco al lado, ¿verdad? Vamos para la parte de arriba. Te voy para adentro. Hola, hola. ¿Viene el área de toco ustedes? El área de toco. Casi no hay personas que no. Vengo a regalar ropita para niños, pero para el área de toco. Pero si tienen niños, ¿se puede llevar esta bolsita? Para niños, pero no sé. Aquí no veo mucha gente, ¿verdad que no? De hecho, fui al hospital Pumarejo y no hay tampoco ahorita gente. Es que de repente hay gente, de repente muchas mamás salían en el mero día y se llenan, ¿verdad? No hay gente. De hecho, aquí es el área de toco, por lo que vemos. Vamos a ver aquí. Estoy en el área de toco. No hay gente. No hay gente. Vengo del hospital Pumarejo. Fui al Pumarejo, pero en el Pumarejo no había tampoco gente. Tomé un video y lo subí a mi estado. Yo vengo a regalar la ropa para bebés, pañales y cosas así, pero para mamás que realmente necesiten. Si tú conoces a lo mejor a una persona, una mamá soltera, una mamá luchona que tuvo a su bebé apenas se alivió y no tiene ropa, yo le llevo la ropa para bebés directamente hasta su casa. Bueno, esa transmisión la voy a cortar. Ahorita que llega la camioneta le voy a platicar a mi amiga que fue lo que pasó. Ustedes tuvieron testigos de que no hay ahorita, ¿cómo se llama? Personas para el área de toco. Yo vengo a regalar esa ropa, pañales y varias cosas. Bueno, me voy a poner a subir a la camioneta. Como ustedes vieron, no hay ahorita personas. ¿Se me hace raro? Se me hace raro. Al lado no hay nadie más que no, porque me dijeron que a la vuelta pasa aquí, ¿verdad? Es aquí, pero a lo mejor andan también de la paz andan ahí comiendo ahorita, ¿verdad? A lo mejor se fueron a comer, pero hay que darle preferencia a la ropa que voy a regalar. Haz de cuenta, cheque. Esta la voy a dar a una persona. Esta la voy a regalar a otra. Esta la voy a regalar a otra. Y estas son pantalones para dama. Tienen bastante mezclilla. Están más o menos buenos, son buenos. Y si tú me etiquetas, se los llevo hasta su casa. No me importa de dónde vivan, de cualquier parte aquí, la parte de Matamoros y Belejo y de cerquita, yo la voy a regalar. Bueno. Desde que fui a Pumarec, no había nadie tampoco. No, se me ha cerrado a lo mejor ahorita. Ahorita no es día para las mujeres que de repente se embarazaron. A lo mejor mañana, pasado mañana pueden, que de repente se llena, ¿verdad? A ver. Vamos a darle una tarjetita, aprovechando que ero cero soy yo que no di tarjetita. Vamos a acomodarlo, ¿sí? Mi tarjetita, soy Jacob, HP. Acá está. Lo que necesiten, lo que yo hago, me gusta llorar a la gente de muchas maneras. Y lo hago por amor al arte. De hecho, me estoy reconociendo en toda la República Mexicana. Ya mis amigos que me siguen, ya saben. Quiero entrar a ser presidente de Matamoros o a ser político. Y cambiar Matamoros, no robando. Porque la gente no se gana nada con robar, no invertirle nada. Matamoros, las calles están todas feas. Drenaje salido porque no le invierten los millones que se debe invertir. Ahí trata, como dicen, lo de la vida de Jacob. Todo lo que yo hago viene siendo lo de la vida de Jacob. Para que conozcan a Jacob y vean que en las elecciones de 2030, Jacob no les va a fallar para nada. Jacob es el verdadero cambio que quiere Matamoros y quiere la República Mexicana. Viendo hechos, no palabras. Cualquier cosa, todo lo que hago es gratis. Si usted está en la transmisión ahorita en vivo y de repente me dice, o en alguna transmisión y participa opinando, le puedo regalar 200 pesos o 500 pesos, voy y se lo llevo hasta su casa. Bueno, ahí está cualquier cosa, nomás con que me apoyen compartiendo y así, y se ganan grandes premios. Como esta ropa se me hace que la voy a llevar directamente a alguien que necesite también. Si usted conoce a alguien que necesite, me etiqueta. Vamos a llevarnos esto, esto, esto. Soy el influencer, Jacob y HP. ¿Por qué influencer? Porque la gente está cayendo en mí. Me estoy ganando miles de corazones y miles de personas que me están apoyando. Bueno, cualquier cosa, ahí me buscan. Vamos a checar. Muchas gracias. Ahí vamos, vimos que no había personas, personas que se hayan aliviado. Y yo venía a dar esta ropa con toda la actitud. Etiquétame para que personas se lleven estos regalitos. Personas que realmente necesiten. Si tú sabes de una muchacha o persona de bajos recursos que tengan su bebé de un día, dos días de nacido, yo les regalo esta ropa. Es bastante ropa. En cada bolsa vienen como unas 10, como 15. Vamos para acá. Vamos a decirle a mi amiga Edelia Morales, la mamá luchona, de que no había muchas embarazadas. Ahora, no sé, se pusieron abusadas a lo mejor y no las embarazaron este día 14. Pero vamos a ver en noviembre si hay muchas embarazadas aquí. Porque muchos se comieron la torta el 14 de febrero. Si no se cuidaron, es un embarazo seguro. O al menos que el hombre tenga los espermitos bajos. Bueno, vamos para la camioneta para comentarles qué fue lo que pasó. Ahí vamos. Estoy en el área atrás del hospital. Ustedes vieron honestamente y transparente justo vine hasta por acá. Pero no habían personas. De toco. Se me hace muy raro. Vamos a decirle que esta ropa la voy asando a personas que me etiqueten. Etiqueten ustedes ahorita y yo mañana voy y les entrego la ropa personalmente hasta su casa. Dejen las bolsitas porque ya ando adolorido de las manos. Y vamos a explicarle qué fue lo que pasó. Ustedes están de testigo. Lo que yo hice, lo hice bien. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita le vamos a decir qué fue lo que pasó. Dejo mi mochilita aquí. A ver, vamos a decirle. Ya fui. ¿Y qué crees? Aquí mi público checaron de que entré en el área de toco, pero no hay nadie. Se me hace raro que a lo mejor hoy no fue el día de las embarazadas. A lo mejor mañana se alivian. Pero lo que podemos hacer es esto, mira. Yo le dije aquí al público, etiqueten a personas que realmente ocupen la ropita. Es ropita para niños recién nacidos, ¿verdad? Para niños recién nacidos. Ella realmente y yo. La quiere no más que nada a personas que la necesiten, ¿verdad? Sí. Aquí me pueden etiquetar a muchachas que realmente necesiten. Si realmente tienes dinero, ¿para qué vas a querer abusar de la ropa si realmente tienes? Etiqueten a personas que necesiten esa ropa y yo se la llevo mañana personalmente. ¿Sí o no? Sí. Una amiga, hermana, conocida, vecina que conozcas que necesite la ropa. Ahí le hablan a Jacob HP. Recuerden que yo no ando con rodeos. La gente me está reconociendo, Adelia, como la persona que comprueba todo con hechos, no con palabras. Porque la mayoría de la gente... Ustedes han visto, lo que entran a la política antes de entrar dicen, vota por mí. Ganan los desgracios y ni siquiera se cuerdan de ti ni para la... Ni chile te dan ni nada. Nomás ganan y nomás te miran para abajo. Ahí se me puso en la cima y te aplazan. Te hacen la cima. Qué bueno que me pusiste en la cima. Qué bueno que me pusiste a pisotear, a pisotear. Y cuando son las elecciones, te vuelven a levantar. Vota por mí. No me acordaba. Perdón por pisotearte. Perdón por pisotearse. Después de que tu mibir te dijo hasta lo que no. Quieren tu voto nuevamente. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Exactamente. Y eso está mal. Regalen. Regalen años de su vida. Regalen años de su vida. Sí se van a empezar. Invito a todos los políticos y candidatos. A presidentes, a candidatos, a diputados local, candidatos de distinto. Empiecen como el Yeco HP. Regalando manos de obra. Ayudando a la gente que se reconozcan primero. La gente los quiere conocer. Primero que te conozcan como futuro político. Que se conozcan quién eres tú. Cómo empezás. Qué es lo que haces tú. Y la gente se motive a dar tu voto por ti. Yo me voy hasta 2030 si Dios me lo permite. Porque si me muere un paro carriaco. Ya vale chorizo. Se llamaba el Yeco HP. Bueno, Dalia. Juanimo, ¿qué tienes que decir ya mañana? Pues ya un consejo. Chavas, jóvenes. Primero fíjense que sea una relación estable. Y luego ya se juntan. Y luego ya. Igual como quiera. El consejo que yo siempre daba es que primero. Si realmente se quieren casar. No se casen primero. Como tú dices. Primero que se junten. Pero que se cuiden. Si realmente la relación ven que dura un año, dos años. Y ven que no se pelearon. Y hubo química. Y quieren embarazarse. Que se embaracen. Pero a una edad adecuada también. ¿Sí o no? Por ejemplo. Hay muchos que se quieren juntar a los 15 años. Se juntan. Y al año. Se divorciaron. Se separaron. Ya valió. Por eso primero. Conózcanse. Para que después no salgan con el chipote chillón. Y el hombre no salga responsable. Y se les pele. Se llamaba peladito. ¿Sí o no? Sí. Es muy difícil sacar a los hijos adelante. Sola. Ya ven. Es muy difícil sacar a los niños adelante sola. Y a veces los papás no se hacen responsables. Hay muchos padres que se hacen responsables. Y mi respeto para los padrastros que se hacen responsables de los niños. Más que el papá. El papá no es el que cría. El papá no es el que engendra. Sino el que cría. Dice el dicho. ¿Sí o no? Sí. Muy cierto. Muy cierto. Vamos a ver. A bebé. Vamos a ponerlo aquí. Enfocarlo. Aquí vemos al niñito. Ah. Está dormido. Ah. ¿Cómo está bebito? ¿Cómo está bebito? ¿Cómo está bebito? Ah. Ya está levantando. A ver. Ay. En la manita. A los niñitos. Me va a rejuñar. Ay. Me rejuñó. Tómatele. A ver. Willy, Willy. Ah. Willy, 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 Willy. ¿Cómo está Leone Arriba? Ah. ¿Cómo se llama? Julián. Ah. Julián. Julián. Me equivoqué. Julián. ¿Qué opinas tú de tu nombre, Julián? No. De su bebé. Bueno. Bueno. Me voy a despedir. Me despido. Etiqueten a personas que realmente necesiten esa ropa. Son tres bolsas de ropa y pañales. Surtillito. De puro niño. De niño recién nacido. Y yo traigo otra bolsa. Que son pantalones de mujer talla S. Nos vemos. Saludos y bendiciones. Gracias por checar. Y ya vieron que vine hasta acá cumpliendo con hechos. No con palabras. La gente acrama. Acrama. Hechos. No quieren palabras. La gente no se alimenta de palabras falsas. La gente lo que me refiero. Cuando digo hechos. La gente se alimenta de un hecho. Un hecho viene siendo por ejemplo. Si yo voy a tu casa personalmente porque te ganaste mil pesos. Voy y te regalo mil pesos. Y tú sabes en qué gastarte los mil pesos. Si de repente otro hecho. Yo te llevé mil pesos de despensa. Eso es un hecho. La gente va a decir. Gracias. Y me regalaste mil pesos de despensa. Eso es un hecho. Eso es una alimentación. Donde la gente sabe en qué gastarse dinero que yo les doy. En qué comer con la despensa que le doy. ¿A quién darle la despensa? ¿Sí o no? Porque la gente si ya estuvo hasta aquí los malditos de repente. Que se quieren elegir para gobernante. Que se quieren elegir para presidente. Que se quieren elegir para políticos. Y al final te prometen y te dan puro chile. Te ponen. Te suben para arriba. Y el día de las elecciones ya ganan. No se acuerdan de ti. Te dan una patada voladora en el yufu. Toma. 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 Te pegan en el yufu. Así. Así te hacen. Ia. Ia. Te pegan en el yufu. Y la gente le da coberaje. Que lo más te utilicen. Te utilicen en el día de las campañas. Recuerden políticos que quieran entrar. Sigan mi consejo. Háganle como yo. Viralícense en primero. Conozcan a la gente. Para que la gente te dé tu voto. El día que quieras entrar. Pero más adelante. Date a conocer unos cinco años mínimo. O diez años. Para que la gente te conozca. Que tú no tienes intenciones de robar. Saludos y me despido. Saludos. Ahí. Hey. A Aguibel. Y saludo a Kendra Martínez. Me despido. Adiós. 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 Adiós.